Existe una demanda mayor en los diferentes servicios y sistemas asistenciales, tanto a nivel de emergencias móviles, a nivel de centros asistenciales de diferentes niveles. Esto, si bien obviamente requiere una coordinación un poco mayor y estar atentos y de forma merece una preocupación específica de parte del Ministerio, no cambia o no ha variado en lo que respecta a años anteriores. Ahora, ¿hay casos de hipotermia? ¿No se han registrado? No, casos de gravedad mayor o que obligue a una alerta específica que desencadene, no. Por suerte la población ha respondido de forma muy acertada y muy buena a las diferentes recomendaciones que a través de las diferentes instituciones se han establecido a través del Sistema Nacional de Emergencias, del Ministerio de Salud Pública, del Mides, que todos hemos trabajado de forma conjunta y la población ha estado muy afín a la comunicación de todos los medios, justamente en las medidas y las precauciones que hay que tomar frente a estas temperaturas tan extremas. ¿Cuáles serían las principales patologías que se podrían dar, teniendo en cuenta las bajas temperaturas? Bueno, lo primero es la descompensación de enfermedades crónicas en caso que aquellos pacientes los tengan. Es clásicamente que en realidad durante el invierno y fisiológicamente la presión arterial aumenta. También hay descompensaciones a través de infecciones respiratorias que habitualmente suceden en este periodo del año que descompensan enfermedades crónicas como diabetes o en pacientes inmunodeprimidos, que eso lleva a mayor gravedad. Gracias. 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 Gracias.